Aquí me tienes frente a ti No rompo el plato, parezco feliz Me estás por dentro, me llevo tan lento Seré a mi zona, alejé No rompo el plato, no rompo el plato Seré a mi cara, en mi hogar No se engañar, como te haré Me dio guay de ardilla, mi calco encima Y quiero que oír a tu mamá te olvidar Pero ya no he escondido, saló No te pongo el lleno de estación Y si no me hagas, si no te quedó No he sentido, no sé de tu mamá Pero ya no he escondido, no me hagas el amor No me importa, no me hagas el amor Soy tu ejemplo, de tu oposición Pues se puede, tu amor, llame Lame, me, 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 me Antigua tu piel, llame, me, me, me Antigua tu piel, llame, me, me, me No me pides, mi pieza en mar Mi son consciente, habla de mal No me pides, mi pieza en mar Te llamo encima En el cielo sonrisa, al mar Caminando Pero ya no me pides, mi pieza en mar Todo el corazón, que me pides En el cielo de la luz El cielo de la luz En el cielo no se ve muy bien Pero ya no me pides en mar Tu corazón, que me pides Tu corazón, que me pides, mi pieza en mar No te llamo encima Manteca te puede, mi pieza en mar Manteca te vive Manteca te puede Pero ya no he sentido la voz De mi corazón no puede ser Pero ya no he sentido la voz Pero ya no he sentido la voz ¡Gracias!